Eh, estamos eh aquí en Pachamama Deportes, doctor César Giraldo, felicitaciones ante todo, ¿Eh? Yo estoy con la camiseta el binacional, usted está con la con la banda de capitán, ¿No, doctor? Eh, bueno, bueno, buenas tardes para ustedes. Creo que tienen abierto el retorno, que los oigo. Sí, nos escucha y lo estamos escuchando muy bien, doctor. Sí, es que yo. Sí, perfecto, lo escuchamos perfecto, doctor. Ah, vale, perfecto. Sí. Bueno, sí, ¿No? Pues. Felicitaciones, doctor. ¿Eh? Llegó hoy esta decisión del TAS, entonces, muy contentos. Sí, doctor, eh, ha sido una lucha en en la que usted incluso estuvo arriesgando su salud, ¿No? Eh, porque todos hemos pasado por este maldito bicho, ¿No? Eh, pues sí, es un caso para para las anécdotas de nuestra de nuestra oficina, precisamente por la celeridad del tema, este caso, nosotros empezamos a trabajar en principios de diciembre, representando nacional, binacional, perdón, y en ese momento estaba teniendo a mi hija, y me acuerdo mucho que estaba en la clínica y demás cuadrando detalles porque pues tocó responder en en tiempo récord, y adicionalmente cuando fue la audiencia, preciso me dio COVID, entonces me tocó asistir a la a la audiencia enfermo, pero bueno, menos mal, todo salió adelante. Claro, hay que agradecerle también, y hay que decir las cosas como son, doctor, a a a cienciano, que es el que inicia todo el proceso, ¿No? Sí, realmente, este proceso lleva, pues, mucho tiempo, y empieza por la reclamación de cienciano, yo también aprovecho para felicitar a la parte jurídica, dirigida por la por la doctora Natalia Montoya, y creo que lo que lo han hecho muy bien, y pues obviamente nosotros como binacional también hicieron parte fundamental de la de la de la defensa. Con el fondito del binacional, la cancioncita del binacional, y tiene que llegar a Juliaca, a Puno, a la región, a conocer, y para que la población lo reconozca también al doctor César Giraldo que está en comunicación con nosotros. Doctor, esto, este es un proceso que ha sido, a ver, bastante corto, eso quería resaltarlo yo con usted, ustedes inician el quince, el quince de diciembre, estamos veinte de enero, y se ha resuelto, esto es inapelable, doctor, eso también quiero que usted nos lo diga, porque mucha gente piensa que aquí podría haber todavía alguna alguna queja de otro club, de la propia federación. Pues, sí, en primer lugar, el tema de la celeridad fue nuestra primera preocupación, y lo más importante como estrategia era que la audiencia se hiciera lo más pronto posible, debido a que empezaba el torneo, ¿no? Entonces, este tipo de casos de derecho deportivo, pues, en lo posible, lo primero que nos hace abogado es que se hagan a la brevedad, no queríamos que pasara lo que pasó en Alianza Lima, que el procedimiento se demoró bastante, y que obviamente había empezado el campeonato, y bueno, lo que ya todos conocen. Entonces, ese fue nuestro primer reto, menos mal, pues, digamos que la estrategia salió como la habíamos pensado, y bueno, creo que, digamos que el proceso de la celeridad fue bastante interesante, realmente. Sí. Binacional, a ver, ¿no? Pone sus argumentos, y además que cumple con todo, porque declaran inadmisible también el recurso de la San Martín, doctor, ¿no? Sí, realmente nosotros, lo que les digo, por el tema de celeridad, por los días que daba el código de procedimiento del TAS en el momento, y demás, nosotros cumplimos con todos los lineamientos para el caso, en específico, y respecto a lo de San Martín, pues, en primer lugar no me compete, que no somos los abogados de ellos, y ya tocará esperar cuando haya la decisión de fondo, es decir, que salga el laudo, pues, para ver por qué se declaró inadmisible. ¿Y esto cuánto podría demorar, doctor? Uy, en mi experiencia es que depende mucho. En el TAS, a día de hoy hay muchos casos, sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? Y pues entenderán que es un tribunal a nivel mundial. Claro. Entonces, a nosotros la última vez que nos pasó, se nos demoró un caso seis meses aproximadamente, y lo digo porque este caso también es muy, muy complicado. Claro. Pues, se enterarán, obviamente, y estoy hablando desde la parte jurídica, que, pues, este caso obviamente son tres partes, que empezó con Cienciano, después San Martín, después la defensa de la defensa de Binacional, y adicionalmente, pues, involucrado Cusco, involucrado a la federación, hubo unos argumentos, yo reitero, el tema, el tema de la audiencia que tuvimos hace una semana, fue el más alto nivel, de verdad que también aprovecho aquí para para felicitar a mis colegas que defendieron los intereses de sus clientes, de verdad que fue un caso bastante, bastante interesante y retante, entonces, bueno, ya veremos qué que dice el TAS frente a ese tema que ya es la parte jurídica que creo que nos interesa bastante, es más a los abogados que a la audiencia. Claro, ahora, ustedes han ganado ya el proceso ante el TAS, ya está la decisión, Binacional está en primera, pero doctor, ¿qué sigue ahora porque ustedes tienen que seguir comunicando, me imagino, aunque ya seguro que han recibido la comunicación en la federación también, para que de una vez esto Binacional proceda a prepararse y y la federación del visto bueno para la participación, ¿no? Sí, tal cual, digamos que ya hay una decisión del TAS, y lo que el deber ser, lo que uno lo que uno entendería es que efectivamente pues ya se tomen las decisiones respecto a la liga y cómo se va a jugar, que es lo que ustedes están hablando anteriormente, y bueno, ahí estamos ya ya esperando. ¿Harán un trámite ustedes, doctor? ¿Perdón? ¿Harán un trámite ustedes, un pedido a la federación? La parte administrativa de Binacional ya se ha comunicado con la Federación Peruana de Fútbol, pues porque ya hay un laudo, ya hay una decisión, por decirlo así. Claro. Entonces ya en cuestión de días la federación tendrá que decir cómo cómo va a proceder. Claro, doctor, esperamos verlo aquí por la región, ¿ah? Sí, sí, la vía lo permite. Yo precisamente tengo un viaje organizado a Colombia en el mes de febrero, y obviamente si el Omicron y demás lo lo permite, esperamos estar en Perú, que siempre es espectacular visitar ese país tan bello que ustedes tienen. Doctor César Giraldo, buenas tardes, le saluda Víctor Conde. Conde, felicitarlo realmente por la buena labor que ha hecho, nos alegra muchísimo que volvamos a tener fútbol profesional acá en la región Puno, que creo que nunca se debía haber perdido, porque el Binacional hizo las cosas bien en cancha, bueno, por cuestiones que pasaron, técnicas, pero mi pregunta es este doctor, si durante el proceso que usted llevó, tuvo obstáculos de parte de, en este caso, de la federación, o del, de Cusco, ¿no? Cusco Fútbol Club, o se llevó de buena manera, coméntenos un poco al respecto, doctor. Pues realmente en estos casos, yo creo que la, la, los abogados y la contraparte, lo hicieron con lo, pues con la reglamentación aplicable para este tipo de casos. Obviamente que por estrategia ellos tenían sus intereses, que son muy comunes, y, y pues para nosotros los abogados muy, muy normales, pero dentro, dentro de lo, de lo normal realmente, y lo que está permitido, ¿no? Ajá. Ahora, doctor, el, el TAS, los árbitros, ¿podemos saber de qué nacionalidad son? Los árbitros, en este caso, fueron dos argentinos y un chileno. Ah, perfecto, perfecto, de la zona. Doctor César Giraldo, aquí hay muchos saludos que lo están enviando a usted, le están agradeciendo por todo lo que ha hecho, yo también, solo le tengo palabras de agradecimiento, doctor, por la labor cumplida, y esperemos estar pronto viéndolo, y gracias, gracias por esta noticia, que se festeja como un gol de media cancha, doctor. No, pues muchas gracias, realmente, a mí es el que me entrevistan, pero esto es el trabajo, esto es un trabajo de equipo que ustedes no se imaginan, yo también aprovecho para, para también, como, mandar estas felicitaciones a mi, a mi equipo de trabajo. Ajá. Estuvo liderado por nuestro gerente legal, Carlos Buitrago, por Paola Varela, por Daniel Ortega, que también nos acompañó en este caso tan, tan difícil. Ajá. Y yo vuelvo a lo mismo, realmente, también reiterar, reiterar esa felicitación, creo que para, para los interesados, y también el mayor de los respetos para los abogados que defendieron las contrapartes, que, que soy muy enfático en esto, pero sí fue un debate de muy alto nivel, y lo que esperamos es que esto traiga muy buenas cosas para el fútbol peruano, que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? Yo creo que ya vamos a jugar fútbol, que es lo que nos gusta, ¿no? Lo llamó ya el presidente, Juan Carlos Aquino, ¿ya tuvo comunicación con él? Yo esta mañana hablé con él, pues, para darle la, para darle la, la buena noticia. Entonces, me imagino que andará muy contento. Sí, sí, está feliz. Muchas gracias, doctor, hasta cualquier momento, ¿eh? Todo uno se lo agradece. Bien, gracias. 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 Muchísimas gracias. Doctor César Giraldo, con la amabilidad, con la gentileza, conversando con nosotros, Víctor, no ha querido, como lo decimos nosotros normalmente, echarse flores, ¿no? Ha cumplido con su labor, ha conseguido lo, lo que necesitaba y nacional, y eso obviamente que se festeja en Juliaca, en la región, obviamente que cada uno tiene un equipo, ¿eh? Obviamente que cada uno tiene un equipo, pero el fútbol gana en la región, los niños ganan, porque tienen oportunidad de querer llegar a un equipo en primera, ahora también en Liga 2, con Alfonso Ugarte, eso, eso es algo que se valora, y vaya que se ha habido tanto, tanto sufrimiento, Víctor, en estos, en estos días.